Bueno amigos, pues aquí tenemos un nuevo vídeo y la verdad es que como este mes tengo el Stadia Pro, pues he dicho vamos a jugar a otros juegos que tengo por aquí que no me llaman absolutamente nada la atención, pero como me los dan gratis, pues que lo vamos a hacer, pues gratis son. Así que estoy abriendo ahora mismo, Guerra Mundial Z, vale, y aquí que hacemos, campaña, bueno si no, online, privada, offline, online no, a ver, juego rápido, pues venga juego rápido, episodio 5, como que episodio 5 si acabo de abrir el juego. Por favor, ¿por qué me sale episodio 5? Empezamos mal, eh. Episodio 5, La Marsellesa, capítulo 1, La Resistencia Francesa. Madre mía, pues nada, venga, alcanza la farmacia y encuentra antibióticos. Así, como el que va por el pan. Por supuesto me voy a pasar todos los vídeos que haga falta y aquí estamos con camisa hawaiana a los hoppers de Stranger Things, por supuesto. Alcanza la farmacia. ¿Y estos? Uy, estos son NPCs, ¿no? Estos no son jugadores. Buah, qué rollo. Bueno, vamos hacia adelante. Digo qué rollo porque serán luego unos torpes. ¿Y por qué tengo el juego en inglés? Vale, ¿y qué? ¿Y aquí qué? No puedo subir esto, ¿por qué no? Ah, porque tengo que subir por el coche. Vale. ¿Y aquí qué? Estos que están ahí. ¿Y aquí qué hay? Aquí hay granadas, pero no sé cómo se tiran las granadas. Este juego no me explica nada. ¿Cuántas balas se necesitan para cada uno? No quiero gastar balas porque luego en estos juegos siempre me quedo sin balas. ¿Y tú? Ya te había matado. Eso se hace trampa. ¿Por dónde habéis venido vosotros? No queréis perder la fiesta, eh. Este coche mola. A ver. Este no había gastado balas con tu, amigo. Sí, mejor que la castigo vosotros. Seguro que vosotros tenéis infinitas y yo no. Farmacia. Vale, ¿y aquí qué? Oh, tenemos aquí... Pistola, vale. ¿Y esto qué es? Uy, 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 uy. Estás muerto, ¿no? Vale. Mi grito de susto. Ah, que tengo que... Vale. Tengo que lotear... Los cuerpos que me encuentre por el camino que me ponga eso. Vale, vale. Tío, como tengamos que lotear aquí a todos los muertos nos da pasado mañana, ¿sabes? Uy, 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 uy. ¿Esta gente? Uy, uy, uy. Este, este, este. ¿Qué pasa? Este es King Kong. Este es King Kong. ¡Hala! ¡Alegría! Este, tú. Este, mátale ya. Este, mátale ya. Vale. A ver. Tenemos que... ¿Qué tenemos que hacer? No sé. Yo voy por aquí. ¡A lo loco! Aquí hay gente, ¿no? Por supuesto. Eh, oye. Aparta de aquí. Venga ya. ¡Me lujo! Ja. Eso digo yo. A ver. Vale. ¡Oh! Escopeta. Vale. Busca... Sí, sí, sí. Estamos en ello. Estamos intentando encontrar cosas. Vale, aquí no podemos... Pero bueno. No, esta gente que hago bien. A ver. Aquí me pone otro. O sea, tengo que salir por aquí. Vale. ¡Uy! ¡Qué susto! ¿Esto me adquirís uno de ellos? Semáforo funciona. Me queda lotear uno. ¿Dónde está ese? No me he dejado. No me he dejado. ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Eso no se hace! ¿De dónde has salido tú? Pero bueno. ¿Cómo me despiendo yo aquí? ¿Si no me dejas defenderme? Vale. Pero, 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 no. ¡Eh! ¡Otra vez! Copeta esta, no me voy a acabar. ¿Y esto es por dónde han venido? ¡Por favor! O sea, está. ¡Ay! A ver. ¿Y este qué pasa? Que estás ahí tomando el... ¿Te mueres o qué? Ah, que solo tenemos estas dos cosas. Pero si yo tenía una ametralladora. A mí este juego me tima. Alcanza el muelle. ¿Por dónde salimos los muelles? ¿Tengo que salir por aquí? ¿Por dónde? Aquí. Ratas. ¡Venga, amigos! ¡A lo loco! ¡Sin mirar atrás! Me mola mucho lo de ir allá con la camisa hawaiana. En plan de vacaciones, marinador. ¡Hombre! ¿Y esto? Ah, esto no sirve. Ah, sí, 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 sí. Vale. Tenemos aquí cositas. Sí. Como que tengo una mierda. A ver, esta me mola más. Cógelo. ¡Hombre! ¡Hombre! Esto me gusta más. ¿Dónde la ponemos? Aquí. Por ejemplo. Cógela, amigo. Cógela. Venga, ¿dónde van a venir? Prepara las defensas. ¡Ay, pero me marca para el otro lado! Aunque si están aquí puestas las barricadas, estas seguro vienen por aquí. No tiene ningún sentido que me... Marque para allá y no pueda girar para los otros lados. Tenemos 200 balas. ¿Será suficiente? Ah, una cosa que explota ahí delante. Estupendo. Estupendo. Estoy ya como Aníbal del equipo A. Me encantan que los planes salgan bien. Van a venir por aquí. Defiende la posición. Ah, no. ¿Me marca por ahí? Vale. Hola. Que ya empieza la musiquita esta molona. Mira, se me vienen por la espalda o la música. ¿Dónde vais a venir? Estoy oyendo disparos por otro lado. No puede ser. No. Me vienen por el otro lado. Es que esto no es justo. De verdad que no es justo. Es que no. No puede ser. Este juego es súper troll. Madre mía, el amor hermoso. Bueno, ya se nos ha muerto. Es una mierda de allí. Bueno, bueno, señores. Hemos perdido a uno. Muy bien. Este ya está marco. Este ya. Este ya. Uy, pues no tengo botellines para ayudarte, amigo. Sí, venga. Defiende la posición. Ahora sí que vienen por aquí, ¿no? Esto ya mola mal. Esto ya es otra cosa. A ver, y si. Venga, dice. ¿Qué es la mitad de nosotros? No, 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 no. A ver. Que ya nos hemos quedado. Sin una metralleta. Así que esto no puede ser. Venga, ya. Sin una metralladora. Sin más. ¿Dónde vas a ti? No puedo ayudarte. No tengo nada para ayudarte. Defiende la posición. Es que todavía van a venir más. A ver. Pero ¿dónde cree que esto es normal, hombre? Pita de medio. ¿Por qué tiene que ser a mí? Vale. Sigue tu camino hasta... ¿Hasta dónde? Perdón. Hasta la plaza. ¿Me llevo esto? Por si acaso. El reloj da la hora, ¿eh? Estamos en el apocalipsis, pero ojo, cuidado porque son, no sé, las siete de la tarde. ¿Dónde estás, Team 3? Almost there. Fucking Zika, everywhere. Si era una cosa... Sí, era la maleta esa. ¡Ey! Tengo tres balas. La historia de mi vida. O sea, nunca tengo balas en los juegos. No hay una cosa de... Balas de munición por aquí. ¡Sí! Menos mal. Hombre, por favor. Bueno, ya está. Me da igual. Yo huyo. Esto no hay que gastar balas, amigos. Hay que ser tacañones hasta el final. Vale. Estamos aquí. ¿Y qué? Ah, que tú no eres de mi equipo. Ni tú tampoco. Vaya, por Dios. ¿Y dónde está mi equipo? Oye, me habéis dejado aquí. Vamos. Más sola que... Sí, venga. Prepárate para que... Que no tengo botiquines. Ni tengo nada. Famílios. No tengo... No tengo gente. ¿Dónde está esta gente? Me voy a subir aquí arriba porque es que... Yo no sé ni por dónde van a venir, por cierto. Mira, y vienen ahora, aquí. ¿Por dónde van a ir? Ah, o sea, a ver. Por si acaso no. Estoy aquí girando. Ay, señores, señores, señores. Quiero un botiquín. No hay botiquines por aquí. Verás, verás, verás. ¿Defiende la qué? La camioneta. Hola, hola, hola. Venga, claro. ¿Cómo vais a llegar hasta ahí? Porque... Ah, esto se puede pasar. Me está matando y no tengo para curarme. ¿Por qué no recargas? Te voy a matar a este. Vale, recoge. ¿Qué mierda hay que recoger ahora? A ver. Vamos a recargar esto. Madre mía, esto se va hasta que no veas. Protege. Ah, mira, una cosa de estas de curarte. Heal yourself. Estoy sin... Ah, que hay que proteger a esta gente. Venga, hombre, dale a la realidad. Oye, si estamos todos aquí, ¿quién está protegiendo a los demás? Que lo habéis cogido bien. Ah, no, que está aquí y sigue aquí. No, 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 no. No, no, no. ¿Ahora damos prisa con la radiada o qué? ¿Por qué? Pero, ¿y dónde salen estos de nombre? Por favor. Se supone que estoy recargando. ¿La tengo que llevar o qué? Es que no sé lo que tengo que hacer en este maldito juego. ¿Safe? Claro, tengo que salvar a este. ¿Esto qué pasa? ¿Me dispara solo? ¡Ah, que están aquí! ¡Venga! ¿Y por dónde sabéis vosotros? Ah, pero es que yo solo puedo llevar uno. ¿Salva? ¿A quién tengo que salvar? ¡No sé a quién me voy a salvar! Deliver. ¿Por qué me ponéis tantos obstáculos por el camino? Vale, ¿qué más hay que hacer? Uy, te estoy matando a ti. ¡Uno de tus amigos! Sí, como que te puedes acercar aquí, ¿sabes? ¡Venga! ¡Protege! ¿A quién tengo que proteger esto? A ver. Vale. Ah, ¿y os vais sin nosotros? ¿Os vais ahí? ¿O qué? ¿No os dejáis aquí? Merluzos. Defiende la posición hasta que la... ¿Dónde está? Vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Voy a cambiar esto porque... ¿Dónde están aquí? ¿Dónde están? Ahí, ahí, por ahí. Se supone que la camioneta ha ido por donde vienen los zombies, pero bueno. Alá, ¿estáis viendo cómo se están tirando desde los pejados aquí a lo loco? Sí, me dice que tiene una granada, amigo, pero es que... A ver, no. Pero es que no puedo... Ahora no puedo parar. Llega a la caravana. Sí, quiero hacer eso, pero es que no me dejan. ¡Corre, amigo! ¡Corre! 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 ¿Qué haces? ¡Corre ya! ¡Quiero ir a la caravana! ¡Pero no sé por dónde subirme! ¡Uf! 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 ¡Dime, por favor, que nos hemos subido a la caravana! Porque es que, de verdad... ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Ay! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! Es que a mí estos juegos me dan mucho estrés. Soy muy torpe y me dan mucho estrés, amigo. En fin. Pues nada, ya me decís si os ha interesado, si os ha gustado, si queréis más y probad más juegos. Porque la verdad es que dentro de Stadia vienen bastantes juegos más. Pero son como muy indies los juegos que hay. Así que bueno. En fin. Pues nada. Nos vemos por ahí. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!